Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, yo estoy feliz de saludarte de nuevo. Me he estado como, pues he estado pensando que de repente, no sé si a ustedes les pasa, que como que sentimos que estamos atravesando una mala racha, que nos sentimos muy desmotivados, como muy cansados, con ganas de tirar la toalla de decir, pues sí, sí era mi sueño, pero pues es que no tengo motivación. Y bueno, es que la vida está llena de retos. Pero muchas veces creo que nosotros nos hacemos de muy malos hábitos que nos hacen todavía la vida más complicada, ¿no crees? Y bueno, es que la verdad, si vamos a ser honestos, yo muchísimas veces, esto ya es real talk, muchísimas veces he querido tirar la toalla con mi blog y con otros proyectos personales porque, bueno, en cuanto al blog se refiere, pues de repente es muy complicado el hecho de generar contenido y que no encuentres esa motivación. Pero siempre que estoy atravesando como esos bloqueos creativos y esas etapas como de desmotivación, la verdad es que me doy cuenta de que estoy teniendo hábitos en general en mi vida que son muy, muy malos y que no tendrían por qué estar ahí. Y es por eso que hoy quiero compartirte algunos tips como sencillitos que son muy fáciles de aplicar en tu vida y que luego, luego vas a notar el cambio y vas a decir, ¡Ah! Por eso estaba tan cansado y tan desmotivado. La primera razón por la que seguramente te sientes desmotivado y cansado es porque estás deshidratado. Nuestro cuerpo primero te empieza a mandar señales de tengo sed, tengo sed, tengo sed, ¿no? Que es como empezar a rondar nuestra cabeza. Y después cuando no lo pelas, empezamos a entrar en un periodo de deshidratación moderado. Tampoco es como si estuvieras en el desierto, pero en ese periodo es cuando te empiezas a sentir súper aletargado, que puede entrar hasta el famoso mal del puerco, que no te puedes ni mover, que no generas ideas, que sientes que se te secó el cerebro. Pero básicamente eres un walking death. Y últimamente, la verdad es que me he comprometido a buscar productos que tengan un impacto positivo a nuestro planeta, es decir, que no contaminemos tanto. Encontré estas agüitas de las balsas. ¡Tien, tien! Y estoy siendo muy feliz porque están hechas de cartón, lo cual quiere decir que se van a biodegradar muchísimo más rápido que algo de pet. Lo padre de estas agüitas también son sus cuatro presentaciones. Esta tiene electrolitos y sabor maracuyá. Esta es fibra, hay una de vitamina C y hay alcalina, pero después te platicaré de todo eso. Lo importante ahorita es platicarte sobre los electrolitos, pero básicamente son los encargados de que nuestro cuerpo funcione. Estas agüitas, la verdad es que las puedes conseguir muy fácil. Puedes ir a City Market o puedes ir a cualquier Liverpool y ahí las vas a encontrar. Otra razón por la cual seguramente te sientes súper cansado todo el día es por tu alimentación. Y mira, yo soy fan de la comida chatarra. Comes y comes y comes papitas y así, te sientes increíble, pero a la hora ya estás así, que no puedes con tu vida. Y es que la comida chatarra tiene ese efecto, lamentablemente. Entonces, si lo que tú buscas es sentirte lleno de energía, lo que necesitas es armarte de alimentos, por ejemplo, la quinoa, el arroz integral, las leguminosas o mi favorito es el camote. El camote, de verdad, para mí es como una fuente de energía increíble para entrenar. Y pues, nada, así es como me mantengo con mucha pila. Oye, ¿y haces ejercicio? Es que seguramente también por eso te sientes muy cansado. Solo necesitas abrir YouTube y buscar videos de ejercicio y listo. Puedes hacer pesas, yoga, bailar, correr, lo que tú quieras, lo que te haga feliz, pero muévete al menos 30 minutos al día. Te vas a sentir lleno de energía, te vas a sentir súper activo y además... ¡Wan, wan, wan! ¡Hot! ¡Body! Otro motivo por el cual te puedes sentir súper cansado durante el día es porque no estás durmiendo bien. Yo trato de tener un horario muy poco flexible cuando de sueño se trata. De lunes a viernes lo respeto perfectamente y me acuesto a las 10 y media para máximo a las 11 ya estar profundamente dormida. Y me despierto a las 7 de la mañana. Así los 5 días de la semana pase lo que pase. Estar sentado, créelo o no, hace que te sientas más cansado todavía. Procura moverte cada 2 horas. No sé, ve por un vasito de agua, camina tantito, baila, te paras de tu lugar y bailas. No sé, lo que sea, pero actívate cada 2 horas. Súper importante, tienes que evitar la cafeína 6 horas antes mínimo de dormirte. Yo a partir de las 4 de la tarde no tomo ni café, ni té verde, nada que contenga de cafeína para asegurar que mi ciclo de sueño esté impecable. Esto es súper importante, diviértete, búscate un hobby, no todo es trabajar. Necesitas algo recreativo para que tu cerebro se distraiga y pueda descargar toda esa energía y se sienta contento y activo. No sé, puedes jugar a algún juego de mesa. Si te gusta mucho leer, búscate un súper libro, ponte a meditar, sal a caminar con tus perros. Si te gusta la naturaleza, ve a un parque, camina y rodeate de todo lo bello que este mundo nos da. O sea, lo que tú quieras, pero algo que cause en ti mucha alegría, que te va a sentir vivo y que te va a sentir feliz. En mi blog te voy a dejar unos archivos que puedes descargar para que tú puedas ir llenando como un registro de tu día y de tu semana. Y así te des cuenta qué es lo que te está fallando y qué es en lo que está súper bien y que debes de seguir conservando. Espero te haya gustado mucho este video. Recuerda compartirlo, darle like, escríbeme en los comentarios qué te gustaría ver en este canal y suscríbete. Me encanta que se suscriban, me encanta que me escriban, saben que siempre contesto. Me encanta platicar con ustedes y pues bueno, ya los dejo de ser felices, activos. Recuerden, hidrátense, sean muy felices, duerman bien, coman bien y vivan una vida increíble y plena. Les mando muchos besos. Bye.